Y yo que pasa, estamos con Kikimashankrein y vamos a traer la rotación de campeones semana 30 o 31 Temporada 4 Y tenemos a Akali, Annie, Dario, Graves, Leona, Nautilus, Nunu, Quinn, Tarik y Vladimir Akali Akali es una mid o top que la verdad es que tiene mucho snowballing Se mete en sigilo con la W, sucio un hechizo y robo de vida con la pasiva Sucio un hechizo, perdón Con la ultimate tiene buena movilidad ofensiva Y la verdad es que Akali es uno de los personajes típicos con los que te puedes hacer un pentakill relativamente fácil Akali, bueno, a nivel ya medio alto, pues si ponen un pinguar en medio de la pelea y Akali se mete en el charco Pues está jodida, porque la ven igual y la matan, ¿no? Es el problema Y si le vamos a la partida es bastante inútil Annie, Annie es el siguiente campeón Es una mid, es una support A la neferon en support, entonces pues ya en mid también está tocada Pero aún así, tiene un daño bastante alto, ¿vale? Ese oso que cae y te stunea y te revienta es lo típico, ¿no? La verdad es que Annie tiene un daño bastante grande No tiene mucha movilidad, es el problema de Annie Y está muy bien y es muy fácil agitear con su Q, ¿vale? Es algo que es easy Luego tenemos a Darius Darius es un top Y que hace daño verdadero, hace daño mágico con la pasiva y hace daño físico con las demás habilidades Con penetración Que se la da la E, creo Y Darius es un personaje bastante completo si no fuera porque Uno No tiene movilidad para huir Y dos Tampoco tiene mucha movilidad O no tiene movilidad para alcanzar a la gente Una vez alcanza a la gente, puede atraerla con un poco el rango de la E Y con los desangramientos, pues mientras más desangramientos tenga, más corre nuestro amigo Darius Pero claro, tiene que haberlo cogido y esas cosas Y no ralentizas al enemigo, tú corres más Entonces es un poco... Es el problema que tiene Darius Y que bueno, es eso, el gan que hable en top Ahora, un Darius fedeado te la lía a parla, ¿eh? Está claro Hoy por cierto, ha habido varios Darius, lamentablemente en mi equipo Y pues todo... Bueno, uno iba bastante bien, pero aún así pues... Joder, es que le quitean y punto, ¿sabes? Darius es quiteable, es la pega Grapes Grapes es un AD Carry Que está... Está ahí, si no fuera porque Lucian está por encima de él Pues al rango que tiene Grapes, te coges a Lucian Y tiene lo mismo que Grapes, pero más, ¿vale? Es decir, Grapes Pues tienes el escopetazo con la Q La W ralentiza y nubla la visión La E es un poco de movilidad que tiene Y velocidad de ataque Y la última te pone un buen escopetazo Que mete a distancia también Y la verdad es que es eso Preferentemente Lucian está por encima de Grapes Ya que... Pues... Tienen... No me acuerdo más o menos el rango que tenía Grapes Pero era un poco menos que el de Lucian Y claro... Te puedes coger a Lucian Que ya sabéis que es un personaje súper completo, ¿no? Luego... Tenemos a... Bueno... Pegas de Grapes El rango, evidentemente Le pueden zonear muy fácil En la fase de línea Un Grapes hace mucho snowballing, ¿vale? Leona Leona es el siguiente campeón Y es una support que secea muchísimo Su W le da resistencia adicionales La Q estonea La E clava La ultimate estonea o ralentiza Dependiendo de donde te des Tiene muy bajo cooldown esa ultimate Que yo recuerdo ahora mismo, ¿vale? Y... Es muy tanky Es una support tanque Ofensiva Al revés que Brown Que es una support... Es un support tanque defensivo Pues... Pues... Leona es ofensiva Y la verdad es que va bastante, bastante bien, ¿eh? O no sé Que te salga una Morgana Y esas cosas Tenemos luego a Nautilus Nautilus es un jungla Que... Bueno Pues... Le bufearon un poco Te lo puedes coger Tiene muchos CC Eso sí es verdad La pasiva clava La E ralentiza La W Bueno, le haces daño adicional La Q en galcha nota O te puede pegar a las paredes del escenario Y... Y avanzar Y la ultimate es como si fuera la ultimate de B Pero no va... No te lanzas tú hacia él Sino... Se lanza una onda Que levanta en nota Y a todos los que pillen por delante Me gusta mucho Nautilus Pero no... No sé, tío No está en su mejor momento Y tienen que hacerle alguna cosilla Porque antes que cogerme a Nautilus Me cogería a Abby, por ejemplo O... O incluso a Mumu Aunque tenga ese riesgo de que Me hagan contra jungla Y esas cosas Pero bueno Nunu Siguiente campeón Es un jungla O es un support Y bueno También te lo puedes llevar a top Y hombre Si te pones Te lo llevas a mid Es un campeón que ralentiza Y mete bastante con su E Y claro Tiene que meter bastante con la E Porque la Q Te come en minions La W Te da ataque, speed y movimiento Y al aliado ¿Vale? A un aliado Y la ultimate es canalizada Y mete en área Y mete bastante Si consigues canalizarla entera Pero lo normal es que te la corten A la que tengan dos deditos de frente Nunu En fase de línea Pokea bastante bien Con la E Pero a late game No termina ese demasiado convincente Porque lo único que eres Es alguien que va a dar velocidad de ataque A tu AD Carry Y poquito más, ¿no? Tampoco defiende muy bien A su AD Carry Y no sé Le veo carencias, ¿no? A Tito Nunu Luego está Queen Queen es una top O AD Carry Y Queen Pues La carencia que tiene Es que No tiene ultimate en sí Te transformas en Una forma melee A ver para qué la coño quieres Si eres un AD Carry Y diréis Hombre, quita más No sé qué, no sé cuánto Sí, bueno No a ver Quita más Pero ¿qué te vas a meter a melee? La ultimate la quieres para hacer roaming Y para win Y para poco más, ¿no? Luego encima cuando te destransformas Se supone que haces mucho daño físico Pero tampoco es demasiado Y... Y Queen, pues bueno Vamos a explicar un poco sus habilidades La E Te alejas del enemigo La W Te daba velocidad de ataque Creo que Marcaba el pájaro Y... Y si le dabas a esa marca Te daba velocidad de ataque La Q ciega Y bueno, pues... Pues no sé No... No está demasiado bien Porque hay otras opciones Más viables, ¿no? Luego tenemos a... ¿A quién por aquí? A Tarik Madre mía, Tarik Hostia, chaval Es verdad Ese campeón existe Y es que Le feará un tan hardcore Que ahora mismo Está... Está que no está Le tienen que hacer un reward De visual No sé si también vendrá Reward de habilidades A Tarik Y por supuesto No está Por lo menos De cerca Visto Que yo sepa Y es eso Tarik Ahora mismo Está un poquito Jodito Porque Estunea con la E Sí La Q cura Relativamente Cada cosa Tiene un escalamiento A una cosa La W armadura La Q A vida Y AP La E AP Y la última T Pues bueno Te da estadísticas ¿No? Te da AD Y AP ¿No? Cuando la usas Evidentemente Hace un daño en área Y a los que están a tu alrededor Y a ti Os da AP Y AD O sea que No está demasiado bien Ahora mismo Tarik Por cierto Das armadura Con la W Lo nerfearon También Es que Tío Ha sido súper nerfeado ¿Sabes? Si no te gusta El estilo de juego De Tarik Pues no te lo cojas Es que Todos los campeones No pueden ser Súper activos Y súper cosas ¿No? No sé Tarik La verdad es que Era un support Bastante pasivo Vladimir Último campeón Vladimir es un top O mid Y es un campeón Que No gasta recursos Gasta su propia vida Porque es así Se cura bastante Con su Q La W le vuelve inmune Se convierte Básicamente En una menstruación Por el suelo Y es inmune A todo Bueno La W De 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 Por ejemplo Si la puede Seguir canalizando El Feard De Nocturne Esas cosas Que Que se las tiras Y tal Si creo que Se siguen canalizando Y la verdad Es que Está bastante bien La W También da movimiento La W Cuando la usas Eso no lo dice Por ningún lado Pero Os lo digo yo La E Mete en área Y O sea Cuando vayas a entrar En una teamfight Si entráis con cuatro cargas De la E Pues Es genial ¿Vale? Es muy lámega este campeón La última te aumenta El daño Que hace todo el mundo A quien es afectado Y Cuando Ya estás equipadete Y eres un poco También tanque Porque Vladimir Tiene muy buen Late game Aunque tiene un mal El de La verdad Pues Vladimir Es capaz de Tirar sus habilidades Tirar W Tirar otra vez Las habilidades Tirar reloj ¿Vale? Esfonía Y tirar otra vez Las habilidades Y tirar otra vez W Y sea un cabrón ¿Vale? Glorioso Te puedes coger Spring Y destello Con este campeón Y va bastante bien Me gusta muchísimo Aunque no se sea También es otra palga Que tiene Bueno Campeones Que os recomiendo De aquí Que estén Rotetes Y estas cosas Akali Es un personaje Easy Y Para No sé Cuando queráis divertir Y tal Cogeos Akali En una normal Y Jugad seguro Hasta que Tengáis nivel 6 Y ya está A reventar cabeza Ani Conseguiréis Formea Con la Q Pero bueno Vamos a Hacer más selectivos Vamos a decir Nautilus Nautilus Perdón Leona Y la verdad es que Top tier Bueno God tier Ahora mismo Leona Y poco más Aquí Para que Para dar un poquito Más de opción Divertiros con Akali Y bueno Vladimir es un lamer ¿Sabes? Y poquito más Señores Espero que os haya gustado Bueno Dario es verdad Dario es hacer No Boni También Espero que os haya gustado Live favorito y tal Le ayuda un montón Cualquier cosa Arroba Aquí MisionGrain Y Nos vemos Ahora Adiós Adiós Gracias por ver el video.